Hey que onda gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy gente tengo el gusto de traerles un videito bastante épico Ya que vamos a estar subiendo a ni más ni menos que a las 98.000 copas Gente muy pero muy cerca de esas 100.000 Aparte ahora se vienen nuevos brawlers así que se viene pronto 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 Gente estamos a ni más ni menos que 4 o 5 partiditas así que estamos cerquísima Antes de ir con las partiditas les quiero pedir like, suscribirse, si es una locura Acuérdense que estamos haciendo directo todos los días subiendo 100.000 Así que son todo más que bienvenidos a los directos Acuérdense también, poco de núcleo Vamos a ver que brawler podemos jugar Tipo yo ya estoy subiendo la mayoría a 1.300 Y me van quedando brawler más o menos Más o menos, porque fíjense ya la mayoría lo tenemos altito Así que vamos a ver en que mapita y que brawler jugamos Una vez dicho eso, vamos a partida Bueno gente nos venimos a ni más ni menos que a Balon Brawl Vamos a estar subiendo ese cordelio a 1.300 copitas Nos sale contra un Ayaki, un Fang y un Edgar Le tengo counter a los 3, así que hay que jugarla excelente Igual mucho cuidado porque los tank en este mapa en 2 segundos te rugean y te mataron Así que hay que tener un cuidado excelente Este se muere Buena Lo que puedo hacer es agarrarlo y llevarlo al mundo de las maravillas Así, igual, buena, buena Porque si no, no sé si me metía Creo que me mataba la Ayaki Así que metemos el 1 a 0 rápidamente Guarda porque el Edgar tiene ulti Hay que defender a la Willow Muy buena Fan debe estar a un solo básico de ulti Así que también cuidado Ok, aquí vamos Bien Tengo ulti No sé si tirarlo, la verdad no me... No lo veo necesario Acabe tirar con el Edgar no más Ahí está, perfecto Ah, y se puede tirar el gacho todavía aún Aún no han nerfeado a Cordelius Yo creo que mañana ya no se va a poder... Bueno, no sé cuándo No sé cuándo será el amp Pero después no se va a poder tirar más el gacho de Cordelius Así que partidita rápido que nos llevamos, gente Y subimos a las 97.008 Drop Ah, pedilo, bro, al estar, pedilo Eh, subimos a las 97... 97.000 Estoy apretando todos los bandones 986 Vamos a la siguiente Siguiente partideña, gente, muy parecido Shanky Fang, en vez de un Edgar, un Larry Me preocupa un poco más, la verdad Siendo sincero Me preocupa un poquito más el Larry Porque como yo accedo a él Va a ser difícil Pero si nos acercamos ahí Da un poquito No hacemos los boludos Y con el gachet Matamos Qué bueno el team, ¿no? Qué bueno el team Ok, gachecito Metela, metela, metela Le robé el gol Le acabo de robar el gol a mi compañero Excelente No diga nada de ulti, eh Yo creo que era así iba a rentar Tirar la ulti Ahora ya aquí no Pero hacia el Fang Buenísima Estamos sacando un jugador A nuestros compañeros Para que puedan aprovechar Y meter presión Morda Se muere Buenísima Bien Estamos bien A ver Qué buena Joaco Qué buena Joaco Sí, amigo Pará Pero me están durando 3,2 segundos Las partidas 50 pesos argentinos From Mendes Córdoba Gracias, Joaco Ahí te lo pasé Por su sur Soy Joaquín 9,2 No, 8 Carpexd Eh, bien Ahí te contesté, amigo Bueno, partida Ganada Fácilmente Gente Rachita de 2 Y subimos A las Me parece que va a tener que poner Más partidas Eh, 9,90 Guarda acá, gente Primo Dina Ok, ok Mucho cuidado Mucho cuidado Yo voy a ir a buscar A ese primo Y a ese Dina Y le hago un poquito De contra a los dos Conectamos ahí Fiumi, Fiumi Qué buena Bueno, con el No sé Se hacía falta, la verdad Fue como para asegurar Nada más Bueno, ese gacho Tampoco hacía falta Pero me estoy Che, daño, boludo Lo malo que tiene Valombrabal Es que la partida Se te Se te hace muy rápida Amigo Como Como podés ganar rapidísimo Te pueden ganar rapidísimo La verdad que es un modo Bastante Arriesgado Pero Pero God para el push Al mismo tiempo Si lo juegas lindo Ganás Dejamos meter un gache Listo No vamos a complicar la vida Anda, God Que estemos ganando Pero muchachos Hagan un poquito Más de tiempo Ya estamos en la última Si no me equivoco Amigos Subimos a las 900 Sí, 995 Estamos en la última partida Nada, gente Yo te tengo que pedir Tenemos partida Nos sale contra un Estuvo una Jackie Un Rico Yo lo tengo que pedir Y ustedes ya se van a dar cuenta Ya se van a dar cuenta Porque Guarda, guarda Guarda que partidita Tryhard Se nos puede llegar A complicar Ok, cuidado Buenísima Buenísima Matamos a esa Jackie Para el pase Nos encerramos Nos encerramos Se muere Quieren ver un golazo ya Era un golazo Era un golazo Era el golazo Ah, que el rico no muere nunca Yo me había olvidado del rico Así miré que se había muerto Estaba uno de vida ese tipo Yo lo acabo de pedir Acabo de comer Acabo de cometer un error Gravísimo, gente Acabo de cometer un error Completamente gravísimo Que me quiero matar Me quiero matar Eh, ahora se los muestro Ok, estamos a Nada de ulti Así que vamos a matarnos Como por acá Voy a tirar el saltito Voy a tirar la ulti Agarramos al Ricardito Me curo con los bonguitos Acá Pego un saltito de nuevo Lo vamos a matar al Ricardo Que no tiene No tiene gadgets Perfecto Se muere el Stu Pásamela mi Rey Eh Y no lo puedo creer A mí Literalmente no lo puedo creer Se supone que Ya había llegado A las 98.000 Es más Llegué a las 98.000 Pero No grabé el micrófono O sea, tenía el micrófono muteado Y básicamente No se escuchó absolutamente Nada de lo que dije Pero gente Le voy a dejar un pequeño clip ahora Ahora sí gente Llegamos a las 98.000 Y además Subimos la maestría Del Pana Cordelio Mi dieciava maestría Fue todo perfecto Todo totalmente Planeado Y nada Estamos en una partida En 1300 Así que Vamos a subir a las 28.000 Ya pronto 100k gente Ya pronto 100k estamos en nada Así que muy feliz Muy contento De todo lo que estamos logrando Así que Like, suscribirse muchachos Agradezco un montón No, la verdad que No lo puedo creer Lo que acabo de hacer No lo puedo creer Gente Tenemos Última partidita Si Dios quiere Porque acá salís Contra Animani Menos que dos Larris O sea WTF Buena del Dina Conecta el gadget Avanzamos por acá Quedamos un poquitito Ahora sí saltamos Y creo que nos deberíamos Poder meter tranquilamente Así que perfecto 1-0 Rapidísimo Bastante rápida Las partidas De este video Es de admitir Bastante, bastante rápidas Buenísimo El Rico termina matando Ok, mucho cuidado Mucho cuidado Conectamos con el Ya tengo la ulti A ver A ver Que buena, que buena Yo me agarro un Larry Agarro las 3 Uff 3 honguitos Que lindo Y acá mete un salt No toque a Pedro Igual creo que es gol Ay no Seguramente habramos quedado Muy cerquita del gol Hace falta agarrarlo o no Pasarlo rápido Pasarlo rápido Ay Y voy a intentar un trickshot Pero dije Mejor no Mejor no No troles Y nada A partir de esta que duró Menos de un minutito Gente Subimos el pana Cordellus A 1300 Subimos a Maestría 3 Y subimos a 98.000 Compa gente Completito el video de hoy Justo cuando consigo la Maestría No lo grabé Justo cuando consigo la 98.000 Compa no la grabé Pero lo importante Es que se subió Obviamente Sin nada más que decir Gente Like, suscribirse Y activar la campanita Salve es una locura Juego de núcleo La tienda Muchísimo más Y vamos pronto Por las 6.000 Nos vemos la próxima Adiós Chau Chau